Casa Verde, primer ejemplo en México de la filosofía marugoto de Panasonic, como solución integral a la problemática energética ambiental, generación, almacenaje y uso eficiente de energía. Como sede de este proyecto, se seleccionó a la ciudad de Mexicali, Baja California, donde históricamente se han presentado los registros de temperaturas más elevadas del país y por lo tanto, altos gastos de energía eléctrica. Panasonic provee la solución tecnológica MGM Innova con la estructuración del proyecto y su fondo de inversión para proyectos de mitigación, como solución financiera bajo el concepto de Cuideas, que propone un estilo de vida ecológico sin sacrificar el confort. En cuestión de dos meses teníamos nosotros ya nuevos aparatos de refrigeración, nuevos aparatos de televisión. Mi esposo cuando recién me lo planteó, me pareció interesante y decidimos llevarlo adelante. Soy Goich Tanaka, de Panasonic de México. El punto más destacable de nuestro panel solar es su alta eficiencia de conversión energética. Ante otras marcas, tienen de 13, 14, cuando máximo 15% de la tasa de conversión. Nuestro modelo Heat Power 220A tiene 17.4%. MGM Innova es una empresa internacional líder en el desarrollo de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. Ahora, junto con Panasonic de México, junto con organismos del gobierno japonés, estamos participando en el desarrollo del proyecto Casa Verde. Casa Verde es un proyecto demostrativo que pretende comprobar cómo es posible ahorrar energía eléctrica a través de equipos de alta eficiencia que ofrece Panasonic para reducir el consumo y contribuir al medio ambiente, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. El proyecto Casa Verde es tal vez uno de los proyectos que en este momento despierta más la atención de MGM Innova. MGM Innova está participando en la estructuración del proyecto mismo, es decir, en la identificación desde la casa en donde se está llevando a cabo, como los cálculos y todo el monitoreo de la implementación de las acciones que están permitiendo disminuir el consumo de energía eléctrica. Como plan piloto que a nosotros primeramente nos beneficiaría y más adelante a miles de personas. La verdad sí se me hace una cosa increíble más que nada para la economía de la casa, de mis padres, de mi hermano, mía. Contribución en la reducción del gasto energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Mexicali, Baja California, donde históricamente se han presentado los registros de temperatura más elevados del país. La tecnología Inverter de aire acondicionado de Panasonic nos permite ahorrar hasta 60% de electricidad en comparación con el sistema central que hoy en día es obsoleto e ineficiente. Es una tranquilidad enorme el usar estos aparatos que no tienen el mínimo ruido. La imagen y el sonido que se manejan es muy clara, muy nítida y el sonido sí te atrapa. Más que nada es confort, cualquier persona de mi edad, joven de mi edad, encuentra una diferencia total entre una televisión de arreglos católicos y una televisión de alta definición. Otro de los beneficios que he notado con la llegada de este tipo de modelo de refrigerador es que no parece que esté encendido. Es más, ni se escucha el ruido aunado al ahorro de energía, así como también lo práctico que es tomar cosas que voy a ocupar cuando voy a cocinar. Lámparas ahorradoras de Panasonic ahorran hasta 80% de energía eléctrica en comparación con focos incandescentes. En esta primera etapa del proyecto se está enfocando el esfuerzo a hacer un diagnóstico, es decir, identificar áreas de oportunidad, potenciales de ahorro y para ello se están aplicando equipos Panasonic de alta eficiencia. Lo importante de aquí es que podemos vivir bien, o sea, podemos vivir cómodamente, ahorramos energía y ayudamos al planeta, ¿no? Como que dicen. En este proyecto agradecemos la participación del gobierno de Baja California a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, de la Comisión Estatal de Energía, quienes han ayudado, contribuido al desarrollo de este proyecto. Felicitamos también y agradecemos el apoyo del FIPATERM y del programa ASI, así como del FIDE en su gerencia de Baja California. Este proyecto financiado por el gobierno japonés a través de su Ministerio de Medio Ambiente tiene por objetivo generar oportunidades para establecer un mecanismo bilateral para la transacción de bonos de carbono y así desarrollar nuevos proyectos en colaboración con dependencias gubernamentales a favor del medio ambiente, contribuyendo así a la reducción del gasto energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Gracias Panasonic por traernos Marugoto. Panasonic Ideas for Life